Y ahora quiero invitarles con un momento de nostalgia para volver al pasado, para volver a nuestra primera juventud cuando yo estaba allá arriba, donde están ustedes ahora. Cuando vivíamos nuestra adolescencia, corría el verano del año 69. La canción triunfadora de aquel festival fue Mira Mira de Scotty Scott, interpretada por Gloria Simonetti. Por primera vez llegaba a nuestro país Julio Iglesias. Y la estrella del momento era justamente nuestra próxima figura. Fuiste mía un verano, todo el mundo lo cantaba. Y nos aprendimos su nombre, un nombre que esta noche volvemos a repetir en este escenario. Señoras y señores, para cantarle al corazón y a los recuerdos de ayer, Leonardo Fabio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Quiero aprender de memoria con mi boca, tu cuerpo, tu muchacha de brillo. Y recorrer tus entrañas en busca del himno que no hace feliz. Quiero partir con mi canto, tu cuerpo de niña y hundirme a ti. Poco me importa la gente, que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonríe, que me sonríe, que me sonríe y muere, al verte pasar. ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele, hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Viva, si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente, que opina y se mete, no comprenderá. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego, y encontrara paz, y acariciando tu pelo, encontraré el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera, callada la forma del amor y amar, encontraré el sueño que no puedo hallar. Encontraría el motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria, de mi boca y de mi cuerpo, la chacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo. Que no ha de venir.